Otro tema, ahora que ya se ha dado luz verde a la actividad lectiva de una forma híbrida en el país, las autoridades de la Policía Nacional Civil tengan a conocer, de hecho, detalles sobre este plan de seguridad en las escuelas para llevar a cabo en todo el país. Lamentablemente, algunas escuelas, por ejemplo, en el Centro Histórico, se han visto saqueadas en las últimas horas. Por eso, Marvin García aborda el tema y nos acompaña con los detalles. Adelante, Marvin, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Gracias, compañeros. En Estudios Central, es información que tenemos. El día de ayer les llevamos en directo sobre las imágenes de un robo que se registró en un establecimiento educativo en el Centro Histórico de la Zona 1 de la capital, exactamente en la Escuela Nacional de Niñas Dolores Bedoya, donde personas desconocidas ingresaron y robaron algunos artículos de ese establecimiento educativo para conocer el día de hoy si la Policía Nacional Civil cuenta con un plan de seguridad como Escuelas Seguras, tomando en cuenta que no todos los establecimientos educativos se mantienen en la presencia de estudiantes. Está con nosotros el oficial Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda comentar si están estructurando o ejecutando ya este plan. Así es, hay un trabajo de seguridad ya establecido, específicamente el plan de seguridad de escuelas seguras. En relación a este caso, la Policía Nacional Civil mantiene este trabajo en una coordinación entre directores de los centros educativos y claustro de maestros, quienes informan inmediatamente a los agentes que han sido asignados a cada una de estas escuelas. Esto va a ir de acuerdo a la solicitud de los profesores o, en este caso, del director de este centro educativo, porque de esta manera se tiene el conocimiento de acuerdo al semáforo que ha establecido el Ministerio de Salud. De acuerdo a este semáforo, el Ministerio de Educación estará habilitando distintas escuelas y es así como la Policía Nacional Civil se estará coordinando con cada uno de estos centros educativos para realizar el trabajo de seguridad en esas áreas, específicamente al ingreso del claustro de maestros, al ingreso de los alumnos y al egreso también de los mismos. Hay un trabajo de seguridad también coordinado con personal de, en este caso, personal de seguridad o personal de guardianía de los distintos centros educativos para llamar inmediatamente a la estación policial que se encarga de brindar seguridad en estos sectores para evitar algún tipo de situación en contra de los ciudadanos. Gracias, oficial. Ya escucharon ustedes, amigos teledentes, parte de esta información. del plan de seguridad Escuelas Seguras, con la cual la Policía Nacional Civil estará garantizando o evitar que estudiantes sean objetos de asalto o también que les vendan drogas, cuál es el objetivo de este plan de seguridad. Esa es la información que nosotros tenemos. Imágenes de José Cochajay. Yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin García, por la información. Hacemos el llamado a los docentes y autoridades del Ministerio de Educación a que denuncien cualquier situación o anomalía que se presenta en estos centros educativos. Tomando en consideración que el equipo de cómputo y diferentes dispositivos tecnológicos siguen en el interior de estos centros, a pesar de que los niños evidentemente están recibiendo el pan del saber desde casa. En la mayoría de los casos, por el tema de COVID-19, es fundamental que se denuncie cualquier situación. ¿Ante qué números? Usted ya sabe que el 110 de la PNC está siempre atendiendo las 24 horas del día y todo el año. La línea anti-extorsión es el 1574, la línea confidencial 1518 y también el tema de Cuénteselo a Valdemar el 1561. 24 horas de servicio a la población, sobre todo en el tema de seguridad. Y esperamos que no hayan más situaciones complicadas en los centros educativos como la que se dio ayer, justamente lo describía Marvin, en un centro educativo para niñas en el centro histórico. Aquí las imágenes que le compartimos de lo que ocurría ayer.